MADO PRODUCCIÓN carotidorm! en el territorio de Massak Songo ahí se salen los toros se ven que no lo han encendido y realmente es que son bastante los noventones un gran ambiente que están armando aquí en Massak Songo TODO SANTOS 2016 con la novedad de Robocop que anda ahorita ...maiando y que los toros de verdad son verdaderos toros me tocó uno y si me dejó sordo zumbando el oído Madoproducción nos lleva lo acontecido en Max Axongos Madoproducción la verdad que es un gran ambiente que se vive en estos momentos en el Auditorio de Max Axongos cierre de Todos Santos 2016 Madoproducción en el Auditorio de Max Axongos con un poco de mojado y por la novedad de Robocop hombre de luces pues que actúa muy bien corre y todo pues si que es un gigante que novedad que novedad que novedad que novedad que novedad de Robocop Todos pasando entre las piernas del gigante de luces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!